Bienvenidos a la tercera parte de cómo funciona Chassipity. Hoy voy a hablar qué son los pesos de un modelo, cómo se crean esos pesos y qué es un modelo de pesos abiertos. Ya he hecho dos videos explicando Chassipity antes y voy a seguir haciendo más videos, entonces siguen para que no te lo pierdas y revisan los anteriores. Ya vimos que los modelos de Chassipity son como una función matemática que podemos tratar como una fábrica que recibe una entrada de números, estos números son los tokens, y saca un vector de probabilidades. Ahora el punto es que este vector comienza siendo aleatorio y tenemos que hacer que tenga sentido. Y para eso usamos unas rueditas que podemos cambiar y al mover estas rueditas cambia nuestro resultado. Estas rueditas son los parámetros de nuestro modelo. El modelo entre más parámetros tenga, mejor funciona. Estas son las leyes de escala, que será un futuro video, entonces sígueme. Ahora el punto más importante es cómo encontramos los valores de estos parámetros para que nuestro modelo sea inteligente. Como ya vimos, cambiar los parámetros es lo que cambia nuestro resultado y queremos que el resultado sea lo mejor posible. Y la respuesta son datos. Estos datos son un reguero de texto y podemos de este texto sacar una frase. Por ejemplo, Colombia es un país. Esta frase la dividimos en dos y esta frase, como ya vimos en un anterior video, lo podemos convertir en tokens. Entonces, estos tokens serían la entrada de nuestra fábrica y tenemos una salida esperada. Esta salida esperada es el vector de probabilidades y esperaríamos que la probabilidad de este token específico, que en este caso es país, sea más alta y que la probabilidad de los otros vectores sea más baja. ¿Por qué? Porque nosotros esperaríamos que si le damos al modelo Colombia es 1 de entrada, pues no saque país. Queremos entrenarlo para que esto suceda. Como ya vimos, el modelo empieza sacando datos aleatorios. Entonces, tenemos que comparar este dato aleatorio que comienza sacando el modelo con el que esperamos. Nosotros podemos entonces comparar el vector que está sacando nuestro modelo con el vector que esperamos. Y el punto es que a punto de compararlo podemos sacar un número que describe nuestro error. Entonces, nuestra meta es que este número sea lo más pequeño posible. Para eso nos inventamos otra pequeña fábrica. Esta fábrica lo que hace es mover estos parámetros de una forma inteligente para que este número sea más pequeño. Ahora, esto es cálculo diferencial multidimensional. No voy a entrar en detalles aquí porque es complicado. Ahora, el punto es que tenemos otra fábrica que lo que hace es mover los parámetros de forma inteligente para que el error sea lo más bajo posible. Ahora, esto ya lo vimos con una sola frase, pero esto lo repetimos con la millonada de frases que tenemos de nuestros datos. Y así tenemos un modelo que cada vez tiene un error mucho menor y cada vez es más inteligente. Ahora, estos parámetros de aquí, pues es lo que llamamos los pesos. Y construir o sacar estos pesos toma muchísimo poder computacional. Y NVIDIA es la empresa que hace sus computadores. Y por eso la acción de NVIDIA ha crecido tanto desde que salió Chachipiti. Ahora, estos pesos es donde también está el cerebro de nuestro modelo. Nosotros, al encontrar los pesos que necesitamos, estamos prácticamente generando las conexiones dentro del cerebro del modelo de tal forma que cuando entran ciertos números, salga pues un vector que tenga sentido y que nos ayude. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que empresas como Meta, que invierten todo este poder computacional, sacan los pesos y solo los publican. Esos son los modelos de pesos abiertos. Y otras empresas, como por ejemplo OpenAI, que deciden no publicar estos pesos. Aunque hace poquito saco un nuevo modelo de pesos abiertos, de eso voy a hacer otro video. Entonces no te olvides seguirme. Bueno, el punto principal de todo este cuento es que se necesitan un millón de datos. Y esto va a ser mi próximo video de esta serie. Te voy a explicar de dónde salen estos datos y cómo los procesamos para poder usarlos. Entonces no te olvides seguirme. Chao.